En otra información, el listado de nueve reuniones que autoridades de educación y representantes de estudiantes normalistas propusieron para poner fin al conflicto surgido por el desacuerdo en los cambios a la carrera magisterial, pues ayer fue abordado el segundo de los nueve temas propuestos. El de hoy se centró en mejoras a la educación, por lo que informaron que llegaron al acuerdo que es necesario y urgente mejorar la calidad educativa, especialmente en la formación inicial docente.